¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo primicia ya que vamos a estar probando el nuevo set de Ascensión Híbrido de Agilidad y Suerte, el set de los Empuseídos. Así que antes de comenzar con la presentación y con la demostración de los stats, vamos a mandar aquí algunos saluditos a las personas que comentaron en mi vídeo anterior. Un saludo para ALStyle, Andrey Guerrero, Kiwi Salvaje, Sergio Andrés Guerrero Arzuaga, Pedro Gustavo Vilcayarasca, Lars Gaming, Adinastic, Daniel Pueyo, Santler, José Daniel Rincón Saavedra, Cristóbal Benavides y Juan Cartagena. Muy bien chicos, estamos dentro del juego y como pueden ver en pantalla, esta sería una de las tantas combinaciones que ustedes pueden obtener utilizando este set completo. Debido a su composición, favorece muchísimo la mezcla con múltiples sets y eso está bastante genial, se agradece un montón, ya que se puede combinar con el set meno, se puede combinar con el set fauberano, se puede combinar con el set de los idos si quieren aprovechar full los empujes, se puede aprovechar también con el set urobolo, en dado caso de que quieran mejorar un poco las resistencias si tienen de pronto este set y pues ir solamente full suerte, entonces está bastante genial. Pero en este caso pues vamos a probarlo con el set meno completo y pues más adelante, si ustedes así lo quieren, vamos a tratar de hacerlo con otros si tengo pues de pronto la capacidad de hacerlo. Por el momento vamos a probarlo con este que ustedes ven aquí en pantalla, ya que ambos sets completos pues dan un bonus de un punto de acción. Vamos a checar rápidamente la combinación de estas tres partes, como les digo se llama set de los empuseídos y está conformado por un anillo, cinturón y amuleto y por utilizar las tres partes vamos a obtener un bonus de un punto de acción, 40 de agilidad y de suerte, 100 de vitalidad y una invocación. Bueno este set debo decir que bueno sobresale en este caso por los daños de empuje y también sobresale por las invocaciones, ya que fácilmente pues podemos obtener tres invocaciones por utilizar las tres partes y eso está bastante genial, ya que pues si lo utilizamos con otras partes, en este caso con el set meno, no vamos a necesitar ni siquiera de utilizar exo invocaciones porque vamos a quedar con las seis completas sin ningún inconveniente, entonces eso está bastante genial. Otro de los puntos positivos es que tienen muy altas las resistencias de tierra y de fuego, vamos a ver que tanto el cinturón como el amuleto tienen estas resistencias y pues el aire digamos que también están bastante bien, entonces prácticamente tienen los stats calcados el amuleto y el cinturón, también tiene daños críticos que también pues lo podemos recalcar y tiene en este caso golpes críticos y alcance suficientemente buenos, en este caso para que pues no flaquemos en estos dos sentidos, entonces ahí como ven en pantalla bastantes buenos stats tanto del amuleto y del cinturón, tienen muy buena vida, muy buenos elementos, en este caso suerte y agilidad, y vamos a pasar al amuleto, perdón al anillo que en este caso si lo recortaron en la beta tenía mucha más vitalidad, tenía hasta 300 y aquí lo dejaron hasta 200 y bueno las resistencias están un poquito también más bajas, aquí solamente tiene resistencias a tierra y si hubiera agradecido que el anillo pues le metieran no sé un poquito de resistencias de otro elemento, porque pues ahí tal cual como está digamos que meh, bueno en este caso yo opté por hacerlo exo pa, estaba intentando el exo pa pero no me salió, entonces pues bueno lamentablemente me salió este exo pa, no quería esto pero bueno así son las cosas, a veces no salen como uno las planea y ya está ¿no? bueno en este caso vamos a ver entonces el bonus acumulado por utilizar estas tres partes, en este caso pues obtendríamos tres puntos de acción debido al exo pa que ustedes están viendo en pantalla, dos de alcance, ocho golpes críticos, 190 cada elemento, 89 de sabiduría, casi mil de vitalidad, tres invocaciones y miren las resistencias tan altas a tierra y las de aire y las de fuego obviamente no se quedan atrás, 51 daños por empuje de 55 posibles, 17 daños críticos de 20 posibles y 29 daños elementales de 30 posibles, que vamos a acompañar pues como ya bien saben y ya les dije al inicio del vídeo con el set en este caso Menno, que pues utiliza tres partes, la capa, las botas y el casco, que bueno más que todo utilizamos este set completo, porque también nos da un punto de acción y nos da muy buenas resistencias, en este caso también a los mismos elementos, a tierra y a fuego, con lo cual ya les adelanto que estas dos resistencias van a quedar exageradamente altas y eso pues es un punto a favor de este set, bueno chicos entonces una vez completados los dos sets aquí, nos quedarían algunas partes custom y la alianza golosona digamos que es como lo más, lo mejorcito que ustedes pueden obtener en estos dos elementos en suerte y agilidad, ya que nos daría alcance, muy buenos daños elementales, iniciativa, placaje que nos sirve también en estas razas o en algunas y en este caso bueno las resistencias las tengo digamos un poco bajas en tierra, me faltó una cuando hice este exo, pues la verdad lo hice sin querer, pero sigue siendo bastante bueno y pues la verdad no importa mucho, lo sigo conservando, ¿listo? y por último pasaríamos al bastón de hanchi que es el arma de esta hibridación que más daño tiene desde mi punto de vista, lo único malo es que tiene un malus bastante jodido de alcance y de resistencias al empuje, pero el resto de características está bastante bien y de nuevo todas las partes parecen encajar y alinearse con estos dos elementos en resistencias en tierra y en fuego. Bueno, ¿qué parte nos quedarían? El escudito que nos daría iniciativa y 150 puntos de vitalidad, pero más que todo lo utilizo por el bonus del hechizo tenaz que tiene este escudo, que nos da un punto de movimiento cuando nos empujan o nos mueven, etc. Y por último utilizaríamos un cochino jabato de combate o en su defecto un dragopavo armado o un crán-crán, todos tienen los mismos stats y nos darían 5 de resistencias fijas a cada elemento porcentuales y eso pues lo vamos a agradecer bastante y lo vamos a necesitar. En este caso como en esta mascota, bueno en este sobal, perdón, no tengo esta mascota, pues vamos a utilizar el draguillado que nos daría la potencia de la mascota pero sin las resistencias y ahorita vamos a checar y le sumaríamos 5 resistencias a las que veamos en pantalla, ¿listo? Bueno, vamos a la parte de los dofus, vamos a utilizar dofus de los cielos y el dofus turquesa de 19 es importante para quedar un medio en todos los hechizos, solamente necesitamos uno de 19. Pasamos al dolmanax que pueden ustedes utilizar otro si ustedes desean, un púrpura, ocre y en este caso como les digo prescindiría de este trofeo para ganar 200 de vida y colocaría un púrpura y dejaría el dofus domacuro porque es bastante favorable debido a que con el arma golpea bastante mucho más, entonces está bastante genial tener el domacuro con armas que tengan pues múltiples daños. Entonces ahí más o menos voy a dejar esto así, podemos entonces también probar la opción con empujes obviamente para aprovechar los empujes, entonces de pronto quitaríamos esta parte de acá, meteríamos esto de aquí y cambiaríamos esto por la cosita esta de acá, ¿listo? Y quedaríamos así. Pero bueno, eso lo haremos ahorita más adelante, estoy quedando sin voz un poco, lo haremos un poquito más adelante porque vamos a checar las características que ven ustedes aquí en pantalla, 4200 de vida aproximadamente, 12-5, 3400, 3366 de iniciativa, 4 de alcance mejorable si le quitamos el malus a este bastón o si utilizamos otra arma y tenemos 6 invocaciones completitas, de hecho nos pasamos. Aquí en este caso tenemos los elementos importantes en 927 porque tengo este trofeito y en 828 la agilidad se le suben los stats hasta 200, obviamente con scroll y el resto lo subimos a vitalidad para que quede de esta manera. Pasamos a las características avanzadas, aquí como ven pues vamos a checar un poquito lo que serían las retiras en 37, pero pues no vamos a retirar las esquivas de PA en 27, las de PM en 27 y las esquivas a pérdidas de PM en 17, un poquito malas, ya saben por el malus de estas dos partes que ustedes ven aquí a continuación. Tenemos entonces 39 golpes críticos, suficientes para quedar un medio todos los hechizos y placaje y huida bastante altos, un placaje en 98 y una huida en 87 que están bastante decentes, entonces probablemente no tengamos problemas a la hora de que estemos al lado de un enemigo, no nos van a placar tan fácil. Tenemos 75% de potencia en daños generales debido a la mascota, 47 daños críticos y los daños elementales que nos interesan están en 104, los de agua y los de aire. Tenemos daños de empuje en 69, casi 70 y de hecho pues no estamos utilizando ni mascota ni trofeos, entonces podemos elevarlos de una manera bastante más fácil. Y llegamos a las resistencias y bueno, podemos ver que llegamos aquí a 26% de resistencias neutrales, 47 resistencias de tierra que, les repito, si usamos un crán llegamos a las 50. 41% de fuego con crán-crán quedaría en 46. Las de agua son totalmente nulas, inexistentes, entonces quedaríamos con 5 nada más del crán-crán, con lo cual es muy importante que si utilizan esta combinación, exomagueen todas estas partes, las que estoy señalando, estas 3 o bueno, estas 4, 5, 6, o sea, tienen 6 partes para hacer exoresistencias para que quede mucho mejor. Pueden subirlas perfectamente hasta más de 15 sin ningún problema, entonces no es que sea algo de lo cual ustedes pues no puedan mejorar, sí se puede y se puede dejar bastante decente. Obviamente pueden hacer lo mismo con las resistencias de aire que están en 12, entonces pueden magear 4 partes, exoresistencias de agua y 2 partes, exoresistencias de aire y le pueden sacar bastante, bastante provecho. Tiene un malo de resistencias a empuje, ya saben, por el bastón que igual los pueden utilizar otros si ustedes así lo desean y esas serían las características, vamos a pasar entonces a los daños. Muy bien chicos, estamos aquí con el poch, vamos a probar entonces los hechizos y en este caso vamos a empezar con la máscara de Sobal, la que tenemos pues cuando empezamos el combate y pues prácticamente aquí como ven pues vamos a tirar estos reclamos de 477 por 3 puntos de acción, no está nada mal. Vamos a atacar ahora con el de agilidad que es retención, obviamente esto roba PMs, entonces pues también podemos utilizar un escudo de estos, el escudo que tengo por acá que roba o bueno que tiene esta característica, 10 a las retiras de puntos de movimiento, pero ya queda en gustos, listo, ya queda en gustos. Como ven los daños son bastante decentes, bastante equilibrados, o sea me parece que pega muy bien, me parece que pega muy bien con esta máscara, ya saben que esta máscara es la de aguante, la de reducir daños, entonces pues no es la que más daño tiene. Vamos a pasar a la siguiente máscara, que en este caso es la máscara de Esquerdicat, la máscara de, en este caso huida y de ataque a distancia. Miren la distancia que acabo de pegar de 455, si ustedes quedan con 12 puntos de acción pues de lejos pueden atacar perfectamente, si ustedes están pues a larga distancia, pueden perfectamente tirar dos distancias, ahí como ven, pues acabo de quitar más o menos en la primera distancia quité 500 y en la segunda quité unos 600. Entonces ven que la diferencia es bastante notable y este hechizo de picado pues también da escuditos, pero bueno, en este caso ahí están viendo más o menos cuánto llegaría a quitar. O sea los daños están bastante bien, ¿no? Miren, ven las distancias, están bastante equilibraditas, ahí estamos un medio como les estaba comentando anteriormente, pero bueno, curiosamente no quieren salir los golpes críticos con el picado. Y bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a probar los otros en este caso. Bueno, igual yo creo que ya va a morir el poch. Entonces vamos a aprovechar y vamos a atacar acá con la máscara de potencia, la máscara Psycho Pat, que ahora nos da daños cuerpo a cuerpo. Entonces vamos a tirar dos boliches para que ustedes vean más o menos cuánto llega a golpear. Ahí en el primer golpe quité unos 800 y en el segundo quité más o menos lo mismo, pero porque no salió crítico y podríamos tirar aquí una cabriola de 454, ¿listo? Entonces ahí más o menos estamos viendo cuánto podría llegar a golpear. Podríamos mejorar incluso los daños tirando esto. Aquí como ven, pues vamos a tirar dos cabriolas y vamos a tirar uno de estos para ver cuánto podría llegar a golpear. Bueno, el apoyo también es interesante porque golpea con dos de los tres elementos que utilizamos. Y bueno, vamos a probar un poquito más los daños full porque pues no se vieron mucho ya que el poch pues tenía muy poca vida. Pero vamos a empezar ya con lo potente, ¿listo? En este caso no voy a probar los escudos ni nada de esas cosas porque pues prácticamente los escudos ya ustedes lo conocen. Simplemente pues bueno, vamos a utilizarlos de todas maneras. Vamos a utilizarlos de todas maneras para que ustedes puedan ver cuánto más o menos podría llegar a quedar en escudos. O sea, 3.300 de escudos en un turno. Pero bueno, esto no viene al caso porque no tiene nada que ver con el set. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar rápidamente. En este caso ya tengo la máscara de potencia. Vamos a aprovechar entonces los daños de empuje. Y bueno, vamos a quitarle los escuditos un poquito para que ustedes vean más o menos los daños. Y vamos a ver cuánto puede llegar a golpear el bastón sin nada. Sin nada. Sin nada, más o menos llega a pegar unos, a ver, 500, 800, unos 1.000 aproximadamente. Más o menos quitó como unos 950. Sin dominio, sin absolutamente nada. O sea, el daño del bastón está, ojito, está bastante interesante. Entonces, nos bosteamos, nos ponemos dominio. Y vamos a bostearnos un poquito con dos de estas. A primero, lo ideal sería pues también bostearnos con esto. Y vemos más o menos los daños que podemos alcanzar. Obviamente, me estoy echando Furial porque aprovecha daños. Y los daños pues me sirven bastante bien a la hora de atacar con arma, ¿no? Entonces, uno de los combos podríamos utilizar esto. Ahí como ustedes lo están viendo en pantalla. Más o menos este sería el daño obtenido. Como ven, acabo de utilizar dos boliches. Uno de 760 y otro de 930. Y el bastón de Hanchi, o sea, este sería el combo completo. Dos boliches y un bastonazo. El bastonazo acaba de salir en 770 al primero. Vamos a hacer un cálculo más o menos rápido. 1.200, 1.600, ¡wow! Más de 1.700 de daño. Más de 1.700 de daño con este bastón. O sea, el daño con el bastón está brutal. Está increíble. Entonces, pues, sería más o menos esto. El combo sería con 11 o 12 puntos de acción. Lo que ustedes consideren mejor. Ya que pueden empujar, pueden tirar esto y luego pueden pegar un bastonazo sin ningún problema. Y la verdad es que está bastante alto el daño de estos, bueno, de esta arma en cuestión, ¿no? No sé si en otras razas pegue más o pegue menos. Pero aprovechando los daños de aire y los daños cuerpo a cuerpo que se da con la máscara, la verdad es que genera unos daños absolutamente brutales. Ahí como ustedes lo están viendo en pantalla. Entonces, pues, está bastante interesante, chicos. No sé ustedes qué opinen. Vamos a cambiar un poquito lo que sería la mascota y el trofeo para subir un poquito los empujes. En dado caso de que ustedes quieran aprovechar mucho más los empujes. Entonces, cambiaríamos esto, nos pondríamos este trofeo de acá. Y también quitémonos un poquito este dolmanax y pongámonos otro trofeo de empujes. A ver si podemos de pronto aprovechar un poquito mejor las características. Para mejorarlas y quedar aproximadamente con unos 233 de empujes. ¿Listo? Más o menos. Más o menos. Vamos a ver si es mucha diferencia entre el daño o no. Entonces, vamos a empezar rápidamente. Y igualmente ustedes pueden cambiar más trofeos por trofeos. O sea, pueden cambiar más dofus por trofeos de empuje. De hecho, pueden cambiar el domacuro por otro trofeo de empuje. Y con eso, pues, quedarían un poco más potentes. Ahí, como ven, pues, las partes están ahí con buenos daños de empuje. Le faltaría uno o dos por mucho a cada parte. Entonces, está bastante bien magueado. Bueno, vamos a empezar con la máscara de Psychopath. Obviamente, vamos a empezar con los boliches. Y como ven, ya empieza a notarse muchísimo más los daños de empuje. En este caso, quitaríamos de 950 a 1000 más o menos. Utilizando daños de empuje. Y seguiríamos utilizando, pues, las cabriolas sin ningún problema. Entonces, esa sería más o menos la combinación. Podríamos entonces... No sé, vamos a tirar nuestro dominio. Bueno, vamos a tirarnos dominio. Vamos a hacer esto. Y vamos a tirar otro de estos. Y podríamos tirar un boliche adicional. Listo. Esos serían más o menos los combos. Los boliches ahora están quitando más o menos unos 1000 aproximadamente. Más o menos. Entonces, si tenemos ese combo, perfectamente podemos hacer lo que estamos haciendo aquí en pantalla. Tirar uno de estos, uno de estos. Y, por último, un bastonazo que reduce un poco los daños. Pero vean que sigue golpeando bastante decente. Más o menos unos 1100, digamos unos 1400, casi llegando a 1500. Entonces, bueno, el daño que perdemos en el arma lo ganamos en empujes. Entonces, pues, puede ser una alternativa bastante interesante. Y, de hecho, pueden incluso meter más trofeos si ustedes así lo desean. Entonces, este sería más o menos el combo. Como ven, el poch, pues, la verdad no aguanta mucho. Uy, ese boliche salió de 1000. Bastante interesante. Bastante interesante. Entonces, ahí tienen ustedes el set completo. Les repito, se puede combinar con muchos otros. Pero estas serían más o menos las primeras impresiones. Y, la verdad, creo que esto le favorecería muchísimo a unos a modas. Más o menos. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Díganme qué opinan de este set. Probablemente lo venda o no sé si lo venda. Debido a que, pues, bueno, el Sobal ya tiene un set. Y no sé si cambiárselo. Pero, bueno. Más adelante estaré informándoles acerca de todo esto. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, activen también la campanita. Para que no se pierdan de ningún contenido de este bello juego. Llamado Dofus Touch. Y espero verlos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!